Así de casos concretos, tendríamos uno que creo que también es importante, hemos mencionado algo, pero Victoria nos dice que tiene líquen atrófico, entonces ya estaríamos hablando de otra esfera diferente. ¿Cómo puedo tener relaciones incluso conmigo misma sin dolor ni irritación? ¿Tiene solución? ¿Podría ser viable el láser? Bueno, los estudios con láser están ahora mismo en marcha, creo que no hay evidencia científica de peso y calidad como para acabar de mojarse y menos en la esfera sexual. Sin embargo, sí que es verdad que se puede, aparte de que ya hemos comentado que el trofismo y la mucosa de la vulva y de la vagina son muy importantes para la sensación de esa satisfacción, de esa excitación, podrían también, aparte de intentar tener lo mejor controlado y mejor tratamiento tópico, pues a veces probar otro tipo de estímulos que no sean los táctiles porque con la manipulación manual pues hace falta un tiempo de fricción de esa piel que lo mismo está, al cabo de un rato sufre un poquito de molestia y lo mismo a lo mejor usando un juguete sexual con una vibración que es un estímulo diferente que no requiere tanta fricción, podría ser uno de los casos en los que a veces indicamos este tipo de herramienta. Gracias por ver el video.